... Cinco minutos, seis tardes, con Arti Turral de Ana, está independiente de las solías de bolsa.com. Queda pendiente Ebro Foods, pero es que Alberto Dovido nos está esperando al teléfono. Y yo creo que está ya un poco enfadado. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, en absoluto, todo lo contrario. Es un placer esperar por el señor Iturralde. Eso sí. Mire, hoy hemos cerrado por debajo de los 9.480. Bueno, yo creo que mañana abriremos con un gap en camino de los 9.200. Sería el tercer gap, en caso de cerrar así, desde los 10.250. En 9.267 hay un hueco sin tapar, así que podríamos tener apoyo en este. Y dicho esto, quería preguntarle por Repsol, por Inditex y por OHL. Repsol reparte dividiendo el jueves y de Inditex me han llegado unas noticias de que no hay traductores para la venta online. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, venga, pues vamos con todo ello, Alberto. Sí, no es poco. En lo que ha comentado el IBEX está en lo cierto. Esa zona de hueco que él comentaba, esa zona 9.260, 9.330, es muy importante como soporte ahora. Y no sería de extrañar que nos quisieran hacer, teóricamente, un tercer hueco para, a partir de rebotar. Independientemente de eso, el rebote que debería hacer el IBEX es algo temporal. No puede haber hecho un suelo consistente ahí porque no hay apenas recogida, con lo cual sí que se podría especular en el corto plazo alcistas con ese stop en el 9.260, pero no a la hora de plantearnos una compra a semanas vista. En el caso de los valores que comentas, Repsol está muy peligrosa. Durante estos días insistíamos ya en que seguramente nos estaban hablando fantásticamente del petróleo porque las petroleras iban a empezar a hacer un techo y entrería, sobre todo Repsol. Esa zona 22 es clave y hoy ya tiene una caída bastante importante y una aparente descuelga a la baja porque esos 20,42 donde cierra ahora mismo van a ser, durante estas sesiones, muy probablemente 20 figura en principio, porque todo lo que está haciendo ahora mismo Repsol es un techo y el sentimiento alcista es tremendo, o sea que blanco y en botella. En el caso de OHL es diferente porque ya tiene una caída más consistente y no hay un sentimiento alcista tan importante. Lo lógico es que durante estos días OHL tiende a apoyarse en la zona 20 figura. Ahí sí, ahí se podría colocar una especie de stop loss para una operación compradora. Lo voy a marcar ahí para que se vea clarísimo. Resistencia en el pasado y también soporte relativamente en el corto plazo. Bueno, pues esa zona como posible stop a una operación compradora. Y bueno, pues no sé si había algún valor más, ¿te acuerdas? Sí, Inditex. Inditex, bueno, pues Inditex muchísimo peligro porque este es de los valores de los que se está hablando mucho y bien. Da igual si Amancio Ortega sale de la presidencia, el capital es el que cuenta. Bueno, pues Inditex está marcando un techo muy importante, la zona de resistencia en el corto plazo y de salida de operaciones compradoras 57,87. A ver, vamos a Facebook rápidamente porque hoy no le dejamos tiempo a José Luis Vidal y luego se nos enfada también. Y cómo empezaríamos el lunes ya entonces, con todo el mundo enfadado. En Facebook, ¿qué pregunta la audiencia? En Facebook tenemos además buenas noticias. Elisa, vamos rápido, por favor. Y es que tenemos 680 amigos, nos quedan 20 para llegar. Ay, ¿no llegamos a los 700? No hemos llegado todavía a los 700, nos quedan 20. Es que eso es 20. A María Gómez le gustaba mucho poner esos retos, a ver si antes de que finalice la semana podemos llegar por lo menos a 700 amigos. Al final ya van a cumplir las perspectivas que tenía uno de nuestros oyentes que decía que íbamos a superar los 1.000. No vamos mal encaminados. Y mientras tanto, nos preguntan mucho qué va a ocurrir con Iberia en el momento que empiece a cotizar con IAG. Lo explicaremos en su momento cuando tú quieras, Laura. Y además de preguntarnos por las acciones de Iberia, también nos pregunta Marcos Cebrián por ArcelorMittal. Venga, estupendo. International Airlines Group, el 20, abandona Iberia. El IBEX 35, el 24, se incorpora a la nueva compañía en Madrid y Londres. Y entonces ahí técnicamente, ¿cómo hacemos? Porque son dos en una. Pues no sé cuáles son las condiciones de esa fusión, pero sí es cierto que ahora mismo el precio de Iberia sigue fuerte y llegando a una zona ya histórica. Estamos hablando de que los máximos históricos en Iberia se marcaron el día 11 de abril del 2007, justo donde hoy ha llegado ya a tocar de nuevo, en la zona 3,72. Eso es zona técnica de venta. Y es muy importante no hacer demasiado caso a todo lo que hay en torno a la compañía si no lo supera y no nos cierra con autoridad. Ahí lo tenemos. El día que hemos dicho, es el 11 de abril del 2007, es justo la flecha que he marcado y ahora mismo está ya tocando prácticamente por encima. Está muy vertical, tiene pinta de romper la laza, pero la pinta no nos sirve. Debe cerrar una sesión por encima. ¿Y algo muy rapidito a Arcelor o para el próximo lunes, Alberto? Pues para ahora mismo. Estamos hablando de un precio que todavía va a recortar hasta la zona 25,66. Hay que estar fuera. Los títulos de Arcelor en 25,57 y medio. Alberto Iturral de ResponsableDíazDeBolsa.com. Analista independiente, gracias por acompañarnos como cada lunes. ¿El próximo repite? Repito. Venga, aquí le esperamos. Señores, enseguida más consultas. ¿De qué de Warrens vamos a ofrecer estrategias a hablar de diferentes productos de inversión?